¿Qué es la calcomanía? Esa calcomanía te pone ahí que Profeco hace y en la parte de abajo te está poniendo que no se puede suspender el servicio. Entonces, CFE obviamente dice, bueno, ¿cómo que no puedo suspender el servicio? No lo pueden suspender siempre y cuando, en cuanto a Profeco, tengan un procedimiento administrativo colocando el RQ, que es el documento que nosotros les damos para que estén amparados mientras estén en proceso de administración por Profeco. ¿Que no es esa calcomanía? Que no es esa calcomanía, por supuesto. ¿Y usted no maneja el procedimiento legal que va a hacer Profeco? Vamos a hacer las investigaciones y, bueno, ya estamos platicando en oficinas centrales para ver a Sandra. ¿Pero Profeco deja algún tipo de calcomanía similar a esta? No, no, no. Nosotros no manejamos ningún tipo de calcomanía. Incluso, como les comento, esta calcomanía tiene la imagen de la administración. ¿Y la están retirando de las calcomanías? ¿Quitan el sello? ¿Quitan las calcomanías cuando van o las siguieron dejando? Algunas las tomamos precisamente para tomar muestras y todo, pero bueno, tampoco, nada más. Nosotros quisimos hacer esta rueda de prensa precisamente para darle conocimiento a la ciudadanía que Profeco conocemos. ¿Presumen o saben? Dice que los usuarios dicen que no saben. Algunos. Nos quisieron contestar algunos. ¿Les cobran? Hay gente que les está cobrando por esa calcomanía, seguramente. No sabemos, no sabemos. Nosotros en ese aspecto sí no tenemos, como les digo, y concretamente entrevistamos a siete personas. De esas siete personas no saben. ¿Y tienen adeudo con su fe? No, nos quisieron contestar. ¿Hagan algo con los consumidores que tienen este tipo de calcomanías? No, no, no. O sea, vamos a llegar hasta las últimas instancias para ver quién es el que les está dando este tipo de calcomanías. El llamado a la ciudadanía es que si lo están engañando no se dejen engañar. Claro, y que esa calcomanía no les va a impedir un corte por no pago mientras no tengan un procedimiento administrativo con sus. ¿En estos momentos cualquier persona puede sacar una fotografía? ¿Tienen alguna evidencia que les hayan aportado los ciudadanos? ¿Ustedes? ¿Alguna fotografía? Sí, tenemos, por eso nos enteramos de esta calcomanía. ¿Pero de personas colocándose? No, todo lo que tenemos es que ya estaban pegadas las calcomanías. ¿Pero es gente que está dentro de la Profeco o que estuvo dentro? No, no, yo creo que no. ¿O será el comité? ¿El sello de la Profeco que les hizo? No, es el sello, es la imagen. Y de hecho la imagen de la administración pasada. ¿No puede ser el comité que se protestó ahí? Yo no quisiera hablar de nadie porque no lo tengo. ¿Cuadras y cuadras? ¿Cuántos medidores? ¿100? ¿200? ¿500? No sé, la verdad es que los notificadores ahí sí es los que lo constataron nosotros. ¿A partir de cuándo fueron estas calcomanías detectadas? Nosotros las detectamos el viernes, el 2 de octubre. Detectamos este asunto. ¿Y cuántos procedimientos administrativos tienen contra CFE ustedes? Hasta ahorita tenemos 758. Son los procedimientos que tenemos por poco indebito en la delegación. ¿Y cuántos han procedido? Todavía no. 720. Ahí traigo el dato en la mayoría procedida. ¿Pero se ha aplicado alguna sanción contra la CFE por esta situación? ¿Ha habido sanciones siempre cuando CFE no se presenta a la audiencia? ¿Ha habido sanciones cuando CFE hace un corte?